Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Como ayer les comenté, bueno, se ha dado fin a la primera parte del curso, primer parcial podríamos decir, con todos los temas referidos a cálculo de deflecciones, se han visto varios métodos, y un primer método para estructuras hiperestáticas, como es el método de fuerzas, ¿no es verdad? Con una aplicación adicional, que son las líneas de influencia, que las hemos visto tanto de manera teórica como con su aplicación en SAP, que fue lo último que se hizo el día de ayer. A partir de hoy arrancamos con la segunda mitad. Son solamente tres temas, tres métodos. El primero de ellos es el que están viendo en la pantalla compartida, es el método de la pendiente de flexión, ¿de acuerdo? Por cierto, esta versión del libro, alguien pidió que se las pase, que se las deje en el classroom, ya está desde hace algunos días, lo han debido ver. Si alguien tiene esta última edición, que es la novena en castellano, por favor avísenos, ¿de acuerdo? Pero por el momento yo tengo la versión únicamente en el libro. Ya, bueno, entonces vamos a trabajar con esta. El método es un método de rigideces, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que se basa en el cálculo de unos coeficientes de rigidez. Conceptualmente esto es bien importante. El método anterior, el de fuerzas, se basa en el cálculo de unos índices que nosotros denotábamos por F minúscula, ¿se acuerdan? Son índices de flexibilidad. La palabra flexibilidad y la palabra rigidez en mecánica están bien definidas. De hecho son recíprocas. Una es el inverso de la otra. En el sentido de que la flexibilidad representa la deformación por unidad de carga o por carga unitaria. Por eso es que nosotros colocábamos una carga unitaria y calculábamos una deflexión. Toda vez que tengamos actuando sobre una estructura una carga unitaria y calculemos la deformación debida a esa carga unitaria, lo que tenemos es un índice o un factor de flexibilidad. ¿De acuerdo? Deflexión por unidad de carga. Las deflexiones vienen en metros o en centímetros, en milímetros y las cargas vendrán en kilonewtons, en libras, etc. O sea que la unidad de la flexibilidad será, por ejemplo, centímetros por newton. O metros por kilonewtons, etc. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ocupar del recíproco de la flexibilidad, que es la rigidez. En realidad lo único que se hace es invertir los papeles. Ahora calculamos la fuerza por unidad de longitud. Ya no es para carga unitaria, sino ahora es para un desplazamiento unitario. Entonces yo estoy pensando en alguna parte de la estructura, un nodo o cualquier otra parte de la estructura, si este se deforma, se desplaza una unidad de longitud, pongámosle un metro, la fuerza requerida para ocasionar esa deformación es lo que se conoce como rigidez. Entonces los coeficientes de rigidez van a venir en unidades de kilonewtons por metro o libras por pulgada, libras por pie, etc. ¿De acuerdo? Bueno, con ese antecedente vayamos revisando lo que nos muestra el texto. Obviamente queda la lectura para que ustedes la hagan ya fuera de línea. Acá simplemente yo voy a ir resaltando lo más importante del método, sin entrar en mucho detalle teórico como de costumbre, pero resaltando cómo se lo va a utilizar. Entonces por acá hay una primera remarca que hay que hacer. Este es un método, aparte de decir que es un método de rigideces, también es un método de desplazamientos. ¿Recuerdan el nombre que le dábamos al método anterior? Era un método de fuerzas. ¿Por qué? Porque lo primero que se calculaba era una fuerza, era una reacción, una redundante. ¿No es verdad? Mientras que acá lo primero que vamos a calcular va a ser más bien un desplazamiento. ¿Ya? Mucho va a depender de los grados de libertad. Fíjense aquí, degrees of freedom, son grados de libertad. Las estructuras, visto desde las deformaciones, tienen grados de libertad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren la viga que tenemos en el caso A, tiene un grado de libertad tita A referido a la deflexión angular. Noten que el extremo derecho, el B, al ser un empotramiento, no tiene deformación angular. Entonces, los grados de libertad para esta viga llegarían a ser solamente uno, el desplazamiento angular. Cuando me refiero, o cuando estoy hablando de grados de libertad, me estoy refiriendo a los desplazamientos posibles en los nodos de una estructura. En el caso de una viga de un solo tramo, no hay más que dos nodos, el extremo A, voy a ampliar un poquito, el extremo A y el extremo B. No interesa la carga externa. Aquí lo único que importa son los dos extremos de la barra. Repito, una sola barra, por lo tanto, solo dos extremos, el A y el B. ¿De qué manera se puede desplazar el punto A, el nodo A? Bueno, podría tener un desplazamiento traslacional en X y en Y, pero no está permitido eso. Este tipo de apoyo no lo permite. Lo que sí se permite en este caso es un desplazamiento angular, una rotación, tita A. Entonces, este tita A llega a ser un grado de libertad. Miren que en el lado B no hay ni un solo grado de libertad, porque el extremo B no puede ni desplazarse traslacionalmente, ni tampoco angularmente, no puede rotar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, únicamente tenemos un grado de libertad acá. ¿Qué decimos de la viga que se encuentra acá, esta segunda viga? Ahora tenemos dos tramos, dos barras. Cada una tiene dos extremos. Por lo tanto, habrá que ocuparse de cada uno de los extremos. Estos apoyos que tenemos en A y en B no permiten desplazamientos traslacionales, pero en ambos pueden darse desplazamientos angulares. Entonces, tengo un desplazamiento tita A y un desplazamiento tita B. Notamos que, esto lo habíamos visto desde el primer método, en el método de la doble integración o de la curva elástica, tiene que haber continuidad, ¿no es verdad? La curva tiene que ser continua, continua como entendemos en matemáticas. Es decir, tiene que tener el mismo valor por izquierda y por derecha, la ordenada, la deformación, y también la pendiente. Esto implica que la deformación tita B es la misma por derecha que por izquierda. Así es que, si bien el nodo B corresponde al extremo de la barra por izquierda y al extremo de la barra de la derecha, son dos extremos, pero comparten el mismo grado de libertad tita B. Entonces, por ahora tendríamos dos grados de libertad, tita A y tita B. Pero luego notamos que el extremo C está en voladizo. Entonces, evidentemente, y debido a la carga, el nodo C va a desplazarse verticalmente y ahí tenemos delta C, un tercer grado de libertad. Y además, va a haber una rotación en el punto C. Por lo tanto, el extremo C tiene un desplazamiento angular tita C. En suma, ¿cuántos grados de libertad tendríamos en esta viga? Pues tendríamos cuatro. ¿De acuerdo? Como un último ejemplo de los grados de libertad, veamos este pórtico. Fíjense ustedes que tenemos un empotramiento en A, un empotramiento en D, las columnas tienen distinto tamaño, hay una carga puntual lateral T, y hay un desplazamiento lateral del nodo B, delta B. Claro, la carga lateral hace que el pórtico se desplace lateralmente, en este caso a la derecha. ¿No es verdad? Entonces, habrá un desplazamiento delta B. El nodo C también se desplaza lateralmente. A este le vamos a llamar delta C. Sin embargo, un análisis más a fondo nos hace notar que los dos desplazamientos tienen que ser iguales. Delta B y delta C tienen que ser dos desplazamientos iguales. Por lo tanto, no hay dos grados de libertad, sino solamente uno. Ya sea delta C o delta B. Es un solo grado de libertad el que tenemos. Esto en cuanto a los desplazamientos laterales, horizontales. En el sentido vertical no hay posibilidad de que se dé un desplazamiento. Por lo tanto, no habría traslación vertical de los nodos B y C. ¿Qué decimos de los otros extremos? Acá tenemos un extremo en A y otro en D. Al ser empotramientos, no hay posibilidad alguna de desplazamiento, ni traslacional, ni rotacional. Así es que por el momento solamente tendríamos un grado de libertad que sería el desplazamiento lateral delta. Delta C o delta B, tal vez. Queda analizar el desplazamiento angular de B y el desplazamiento angular de C. Vean ustedes la línea punteada, muestra cómo se va a deformar el pórtico. Es bastante lógico que esto sea así. Deben de tomar en cuenta que en los pórticos, salvo que se diga lo contrario, se asume que los nudos son rígidos. Esta unión columna-viga es rígida. ¿De acuerdo? En un pórtico construido en hormigón armado, es perfectamente razonable pensar que esto sea así. En una sercha, donde hay articulación en los nodos, no es tan cierto que haya un nodo rígido. De hecho, no lo es. ¿De acuerdo? Sin embargo, en estos ejercicios de estática que vamos a ver, vamos a suponer a priori que las uniones en los pórticos, viga-columna, van a ser siempre rígidas. El problema nos tendrá que decir no es unión rígida para que la tomemos de manera diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué implica el que la unión sea rígida? Ya en algún ejercicio lo comenté, tenemos columna y viga a 90 grados antes de la deformación. Después de la deformación, columna y viga tienen que estar a 90 grados también. Y eso es lo que se ve acá, fíjense. La columna definitivamente tiene que deformarse como indica la línea punteada. Entonces, verán ustedes que el extremo superior de la columna ha adquirido una inclinación desde la vertical, una inclinación en el sentido horario. Aquí mentalmente pueden trazar una línea vertical. ¿No es verdad? Acá. Y notarán que ha habido un desplazamiento angular en el sentido horario. Obliga a que la viga tenga un desplazamiento angular también en el sentido horario y de la misma magnitud. Porque de otra manera no habría 90 grados entre columna y viga cuando estén deformados. Por lo tanto, este ángulo que aquí aparece como tita B es el mismo que se desplaza a la columna. Por lo tanto, no hace falta tomarlo como si fuesen dos grados de libertad diferentes. Es uno solo, tita B. Lo mismo ocurre en C. Fíjense que la columna de la derecha se deforma exactamente igual que esta, que la de la izquierda. Por lo tanto, visto desde la columna, ha habido una rotación en el sentido horario. Obliga a que la viga también rote respecto del punto C en el sentido horario. Entonces ocurre una situación interesante. El ángulo tita C en la viga, horario, es el mismo que el tita C en la columna, o sea, un solo grado de libertad, pero ocasiona que en la viga tengamos doble curvatura. Necesariamente, porque B tiene una rotación hacia abajo, vamos a decir, respecto de la horizontal, y tita C hacia arriba. Entonces la curvatura es doble en la viga. Eso explica el por qué el pórtico se deforma así como lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿para qué tanto énfasis en lo que son los grados de libertad? Aquí viene todo este análisis. Lo que pasa es que, como estamos ante un método de desplazamientos, lo primero que vamos a identificar van a ser los posibles desplazamientos en la estructura, ya sea una viga simple, una viga de varios tramos o un pórtico. Vamos a identificar los posibles desplazamientos. Una vez tengamos definidos los posibles desplazamientos, es decir, los grados de libertad, vamos a decir, bueno, nuestro problema va a estar sobre la base de estos cuatro grados de libertad. En el caso de la viga, por ejemplo, aquí hay cuatro. Acá tendríamos delta, tita B, tita C, tres grados de libertad. Acá solo tita A, un grado. Cada grado de libertad es una incógnita que pretendemos resolver con el método. O sea que de entrada no más, de entre estos tres problemas, el más sencillo llegaría a ser el A, porque tendría un solo grado de libertad, una sola incógnita de principio. La viga B tendría cuatro grados de libertad, por lo tanto, sería más complicado de resolver. Cada incógnita me va a exigir una ecuación. Por lo tanto, en principio, tendré que fabricar, por ejemplo, para la viga B, cuatro ecuaciones en términos de los desplazamientos traslacionales o angulares. Esas cuatro ecuaciones para las cuatro incógnitas se resolverán como un sistema de ecuaciones lineal. Como veremos más adelante, los sistemas de ecuaciones que vamos a formular van a ser todos lineales. En el caso del pórtico, contrario a lo que se podría prever, tendremos solamente tres grados de libertad. Por lo tanto, en principio, solamente tres incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, esto de los grados es fundamental. Ahora, noten un detalle. Si tenemos un extremo empotrado, los empotramientos reducen el número de grados de libertad, porque el empotramiento no permite ni traslación ni rotación. Por lo tanto, tenemos menos incógnitas, menos grados de libertad. O sea, el problema es más sencillo de resolver. Esto hace que los métodos como el que estamos ahora estudiando, sean más apropiados para sistemas de altos grados de hiperestaticidad. Si un sistema tiene un alto grado de hiperestaticidad, significa que tiene muchas restricciones. Por ejemplo, empotramientos. Cuantas más restricciones haya, mejor para nosotros, porque van a haber menos grados de libertad y el problema se va a resolver más rápido. En otras palabras, si yo tengo una viga con empotramientos o un pórtico con empotramientos, por el lado del método de fuerzas, mi problema tenía un alto grado de hiperestaticidad, tenía muchas reacciones redundantes. Pero por el lado del método de los desplazamientos, es preferible porque hay menos desplazamientos. ¿Se entiende la idea? En vez de formular el problema en términos de las fuerzas, lo vamos a hacer ahora en términos de los desplazamientos, por lo tanto, cuanto más hiperestático sea el sistema, mejor, más restringido en cuanto a desplazamientos estará. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta hasta esta primera parte. Si, por favor, con el audio me puede alguien confirmar, no les he preguntado si se está escuchando o viendo bien. Si se escucha, Inge. Eso es, gracias. Muy bien. Continuemos entonces. Siguiente, siguiente parte. Seguimos en la parte teórica. ¿Sí? Veamos las ecuaciones del método pendiente de flexión. Esta gráfica que tenemos acá abajo, la voy a agrandar. Esta de acá. Engloba perfectamente todo lo que vamos a analizar en el método. Estamos diciendo que el método se basa en los desplazamientos o grados de libertad. Muy bien. Lo que ustedes pueden ver acá es un pedazo, una parte de una viga continua entre dos apoyos que aquí están denotando de manera genérica como A y B. Esta puede ser parte de una viga continua, puede ser parte de un pórtico, puede ser todo un edificio que hay detrás y yo solamente estoy mirando un pedacito, esta viga. ¿No? Una viga, una, una sola barra, A, B. Sobre esta puede estar actuando todo tipo de cargas. Por ejemplo, noten esta carga distribuida, W, que puede ser de cualquier tipo. Puede ser una carga puntual o varias cargas puntuales. No interesa la carga que actúe. El método funciona exactamente igual. Vamos ahora a enfocarnos en las posibles deflexiones o los posibles desplazamientos. Vean ustedes que los apoyos no permiten un desplazamiento traslacional, verticalmente hablando. No se permite. Pero lo que sí puede haber son desplazamientos angulares. Tita A es el desplazamiento angular en el extremo A y aquí un poco perdido, no sé si lo lograron ver, está Tita B. Entonces, hay dos desplazamientos angulares en los extremos A y B. Pero yo sé que lo que ahorita más está llamando la atención es que algo ha pasado. Aquí hay un desplazamiento. B se ha hundido. No sé si notan aquí la línea punteada. Muestra que el apoyo B se ha asentado. Ocurre que este método contempla desde un principio el tema de los asentamientos. ¿De acuerdo? Asentamientos o podríamos ir más allá inclusive. Podríamos decir desplazamientos relativos entre un extremo y otro de las barras. Por ejemplo, acá, para la barra AB se está considerando un desplazamiento relativo entre el extremo B y el extremo A. ¿Qué quiero decir con esto? El extremo A permanece en su sitio y el extremo B se desplaza, por ejemplo, hacia abajo. En el caso de vigas esto puede ser debido a asentamientos y hemos visto problemas en la primera parte del curso con asentamientos. En este método entonces vamos a poder resolver también problemas de asentamientos. Sin embargo, no está restringido a asentamientos. Como veremos más adelante al estudiar pórticos, en pórticos también pueden darse desplazamientos entre un extremo de la barra y el otro sin que esto implique que haya asentamientos. Lo vamos a ver en su momento. Por ahora pensemos en que hay un grado de libertad adicional al cual vamos a denotarlo por delta. Delta representa el desplazamiento relativo entre un extremo y el otro. Si quieren, el asentamiento en el caso de las vigas. Muy bien. Notan esta línea gruesa que aparece aquí, la línea oscura. Aquí dice que es una cuerda. Claro, como en matemáticas esto es una cuerda. La línea punteada representa cómo se va a deformar la viga con todo y el asentamiento. Ah, ya, perfecto. Entonces, los ángulos tita A y tita B los estábamos calculando, fíjense, tita B está aquí abajito. Este ángulo chiquito es tita B. Y tita A está acá. Como siempre, los titas son los desplazamientos angulares. Hay que referirse a la geometría original, es decir, todo horizontal, trazo la pendiente a la línea punteada y el ángulo que se ha desplazado A, eso es tita A. Lo propio hago en B, este ángulo pequeño que estoy marcando acá, sería tita B. Dos grados de libertad, tita A, tita B. Tres grados de libertad, el asentamiento o desplazamiento relativo. Solo que para el caso del desplazamiento o asentamiento, que digo, el desplazamiento relativo delta, vamos a expresarlo de una manera alternativa. Resulta que este método conviene plantearlo todo en términos de desplazamientos angulares. tita A es un ángulo en radianes, tita B es un ángulo en radianes, pero delta, el asentamiento, no es un ángulo en radianes, es un asentamiento, estos son tantos milímetros. Pero siempre es posible convertir este asentamiento en un ángulo. Entonces, para eso me sirve esta línea gruesa que es la cuerda. Como en matemáticas, esta es la cuerda de la curva. ¿De acuerdo? Esta cuerda, respecto de la horizontal, hace un ángulo que aquí le estamos llamando psi, aquí donde estoy dejando el mouse, psi, como en psicología. ¿De acuerdo? Este ángulo está relacionado con delta, pues. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros conocemos la longitud entre A y B, conocemos delta, entonces podemos sacar el ángulo. Tranquilamente, este ángulo sería tangente de psi igual a delta entre L. Y de ahí yo saco inverso tangente y tengo el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en los problemas que interesan en ingeniería, los desplazamientos suelen ser pequeños. Imagínense una estructura que se asiente en el orden de los centímetros o más allá inclusive. Obviamente es una estructura que no va a soportar ninguna carga, va a colapsar. Entonces, no tiene importancia las grandes deformaciones. Sí hay una rama de la ingeniería estructural que se ocupa de grandes deformaciones, pero no es esto. En este curso de hiperestáticas el supuesto que hacemos es que las deformaciones son pequeñas. ¿De acuerdo? Estamos aprendiendo el análisis estático-lineal. ¿De acuerdo? Si las deformaciones fuesen grandes estaríamos en el análisis no-lineal y eso ya es otra materia que ni siquiera la hacemos en el pregrado. En posgraduación en estructura se ve algo de eso. Entonces, para lo que nos interesa acá, pequeñas deformaciones, el ángulo psi es pequeño. Entonces, si el ángulo psi es pequeño, la tangente de psi es prácticamente igual al ángulo psi. Entonces, ya no hace falta que yo diga tangente del ángulo, simplemente voy a decir el ángulo. El ángulo es igual a delta entre L y eso es mucho más sencillo de tratar. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo que forma la cuerda que está en negro, en negro oscuro, es simplemente delta dividido entre L para pequeños desplazamientos. Entonces, tendríamos en resumen cuántos grados de libertad. pues tendríamos tres. Los dos ángulos tita, tita A y tita B y, eventualmente, un desplazamiento relativo que lo vamos a expresar en términos del ángulo psi. Entonces, tres grados de libertad en principio. Si el problema a resolver no trae asentamientos ni ningún desplazamiento relativo, simplemente decimos psi vale cero y nuestras incógnitas son solamente tita A y tita B. y listo. ¿De acuerdo? Bueno, esa explicación está aquí en este texto y les pido que de hoy a la siguiente clase le echen una ley. Lo que viene a continuación es la deducción teórica de la ecuación del método. ¿Ya? Yo voy a mostrarla muy rápidamente. Más que nada lo que voy a hacer es enfocarme en el razonamiento, en cómo se llega a la ecuación porque esto despeja una duda importante cuando uno aplica esto y es el por qué se mete tanto empotramientos como vamos a ver más adelante. Hay unos momentos que se llaman momento de empotramiento que puede generar cierta confusión si no se entiende bien la deducción que ahora voy a intentar hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Regreso a la lámina anterior y voy a intentar encontrar una relación entre los momentos en los extremos de la viga AB y los desplazamientos angulares tita A, tita B y psi. Pero, aprovechándome de que estoy en el rango de la estática lineal, por lo tanto, se puede utilizar superposición, en lugar de analizar el problema en paralelo, es decir, las tres deformaciones a la vez, voy a analizarlas una por una y luego voy a superponer los resultados. Entonces, en mi primer análisis voy a ocuparme solamente del ángulo tita A y voy a obligar a que no exista desplazamiento tita B ni que exista asentamiento o desplazamiento relativo delta. Entonces, solo me voy a ocupar del desplazamiento tita A primero, luego me ocuparé solo del tita B y luego me ocuparé solo del desplazamiento relativo delta. Una vez tenga los resultados para los tres, los voy a sumar y sacaré un resultado general. ¿De acuerdo? Ese va a ser el procedimiento. Y además, aprovecho esta figura para hacer notar lo siguiente. Acá abajo, fíjense lo que dice convención de signos positiva. Este método tiene su propio, su propia convención de signos. no vamos a usar la convención de signos de resistencia de materiales. Esta tiene una convención mucho más sencilla. Simplemente vamos a decir si el giro es horario, entonces estamos con signo positivo. Si el giro es antihorario, negativo. No importa si por izquierda o por derecha, como en resis. Aquí simplemente miro el sentido del giro. Si el giro es horario, entonces lo tomo como positivo y antihorario negativo. Entonces, fíjense, acá se está colocando en el extremo A un momento que llegaría a ser el momento interno debido a las cargas. Ese momento interno lo estoy denotando como momento AB. ¿Por qué doble subíndice? Bueno, porque lo estoy calculando en el extremo A, pero el extremo opuesto de esta barra es B. Entonces, momento AB. Del otro lado, el momento interno, aquí en este extremo, vamos a denotarlo por momento BA, con la misma lógica. Estamos en el extremo B, donde estamos calculando el momento, pero el otro extremo de esta barra es A. Entonces, el momento es BA. Noten que ambos momentos los estamos colocando en el sentido positivo, en el sentido horario. entonces, las ecuaciones que vamos a deducir ahora, toman en cuenta esta convención de signos. Si al resolver el sistema de ecuaciones nos sale el momento AB negativo, simplemente quiere decir que el momento actúa en sentido opuesto y listo, es decir, en sentido antihorario. Lo propio en cuanto a los titas. Si tita A nos sale positivo, significa que realmente la deflexión es como indica la figura. Pero si nos sale negativo, significa que la deflexión era al revés. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va el signo o la convención de signos. Bueno, entonces, voy a resolver el, intentar resolver el problema por separado, una deflexión a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr esto, la forma de hacerlo es la siguiente. Fíjense, ahora ya no estoy hablando del resto de la viga continua, definitivamente me enfoco en la barra AB. Yo sé que esta es parte de un pórtico de una viga continua, pero no interesa. Solo estoy analizando la barra AB. Ahora, necesito que la barra AB se deforme angularmente solo en A y no en B. Entonces, lo que voy a hacer es empotrar el extremo B. Y listo. Al empotrar el extremo B, no doy lugar a que haya ni un solo grado de libertad en B. O sea, la única posible deformación aquí es tita A. Muy bien, coloco el momento en el extremo A, que se llama, como dije hace rato, momento AB. Coloco el momento en el extremo B, que se va a llamar momento BA. Lo que trato de hacer es encontrar una relación entre el momento y la deflexión angular tita. Vamos a buscar una ecuación. La forma de hacerlo, no es la única, pero una forma de hacerlo es mediante el método de la viga conjugada, que ya hemos aprendido en la primera parte del curso. Recuerden ustedes que si tenemos un extremo empotrado, la viga conjugada trae el extremo libre. Si tenemos un apoyo, puede ser fijo o móvil, en el extremo, la viga conjugada viene exactamente igual. ¿De acuerdo? Y lo que hay que hacer es cargar la viga conjugada con el diagrama de momentos. El diagrama de momentos sería la combinación del momento AB con el momento BA. Una vez más vamos a utilizar superposición. En vez de tratar de sumar ambos momentos, lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama por separado del lado AB y por separado del lado BA. Evidentemente este diagrama es triangular como se ve aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para el momento AB tenemos un diagrama triangular tendiendo a cero. haciéndose cero en el extremo mejor mucho. Mientras que del otro extremo el momento comienza siendo grande y termina aquí haciéndose cero. Recuerden ustedes que el método obliga a dividir el momento entre EI. Entonces, aquí se está dividiendo entre EI. Además, es importante la convención de signos para el método de la viga conjugada que es la de resistencia de materiales. Recuerden ustedes que el momento cuando va por izquierda es positivo, por lo tanto el momento AB es positivo. Mientras que el momento BA que está yendo por derecha debería de ir en sentido opuesto para ser positivo. Entonces, el momento BA es negativo, por eso es que las flechas apuntan hacia abajo para el BA y hacia arriba para el AB. Bueno, no vamos a entrar en más detalles, pero ya tenemos la viga conjugada. Va a simplemente decir que la cortante o la reacción en este apoyo representa a tita. Recuerden ustedes, entre la viga real y la viga conjugada, en la viga real la deflexión angular equivale a la cortante en la viga conjugada. Como lo que yo estoy buscando es tita A, entonces en la conjugada debo de hallar la cortante que aquí le están llamando B' en A. Bueno, se hace el cálculo por estática que no es nada más que decir suma de momentos en A, suma de momentos en B, también podíamos haber hecho simplemente suma de fuerzas igualado a cero, da lo mismo, solamente estática, equilibrio. En términos de las cargas que son los momentos AB, BA y del desplazamiento tita, este desplazamiento tita, no se olviden, estamos en la viga conjugada, es esta fuerza de reacción acá. Evidentemente al tener una viga con un apoyo y al otro lado un volado, no hay ninguna fuerza más de tipo reacción, la única es esta que numéricamente es tita A. Entonces, uno arma un sistema de ecuaciones y resolviéndolo llega a esta ecuación. No voy a ponerme ahorita a verificar si este sistema está bien resuelto, no, obviamente lo está, ustedes a tiempo de estudiar podrán hacerlo, simplemente sacar una hoja y resolver este sistema. Bueno, esto es lo importante, el momento AB es 4EI sobre L por tita A y el momento BA es 2EI sobre L por tita A. Entonces, fíjense a lo que hemos llegado, hemos obtenido una relación entre el momento en el extremo A y el desplazamiento angular y el momento en el extremo B y el mismo desplazamiento angular tita A. Esta ecuación que aparece aquí es el equivalente a una ecuación tipo Hooke fuerza igual rigidez por desplazamiento. En el caso angular, en vez de fuerza se pone momento, el desplazamiento X o traslacional es angular tita y lo que sobra en este caso 4EI sobre L ¿qué llegaría a ser? Si ustedes se dan cuenta llegaría a ser la rigidez. Claro, en las ecuaciones tipo Hooke fuerza igual K por X lo que multiplica al desplazamiento es la rigidez. En este caso lo que multiplica al desplazamiento tita A es decir 4EI sobre L es la rigidez. Hemos logrado entonces relacionar el momento con una deflexión angular y se hace por medio de esta ecuación esta constante 4EI sobre L que llega a ser el factor de rigidez. ¿De acuerdo? Este sería el primer factor de rigidez de los muchos que vamos a ver de acá hasta el final del curso. Entonces 4EI sobre L para los problemas de vigas en flexión o pórticos en flexión. ¿De acuerdo? Ahora el otro detalle el otro resultado es interesante también. El momento en el extremo derecho se parece mucho al momento en el extremo izquierdo solo que está dividido entre dos. Como vamos a poder verificar más adelante esto no es casual esto sale así y tiene una interpretación física. Si nosotros tenemos esta viga y hacemos que actúe un momento el momento AB como carga externa para que haya una rotación titada resulta que este momento se relaciona con el momento en el otro extremo de manera que el momento en el extremo es la mitad de esta carga. Eso lo dice la ecuación. El momento en el otro extremo llega a ser la mitad del momento que teníamos como carga externa. Entonces en este en este caso el momento AB llegaría a ser como la la carga la acción y el momento BA la reacción debida a la carga. ¿De acuerdo? Este resultado del un medio nos va a ser muy útil en el método que vamos a ver más adelante que es el método de cross o de distribución de momentos. Por ahora no nos va a servir de mucho pero yo haré mención a este resultado más adelante cuando estemos viendo el método de cross. Por ahora tenemos la ecuación para el momento AB y el momento BA. ¿De acuerdo? ¿Cuál era nuestro objetivo? Regreso a la figura que teníamos previamente. Analizar todos los grados de libertad por separado. Habríamos hecho el análisis para tita A. Ahora vamos a hacer el análisis para tita B pero ya lo voy a pasar más rápido. Entre otras cosas porque es lo mismo. A ver, miren la figura a la que voy a llegar. Aquí está la figura. Ahora permito que haya un desplazamiento siempre positivo según nuestra convención de signos. Es decir, que la curvatura tiene que ser así como se ve en la figura. Tita B hacia arriba. Yo quiero encontrar ahora la relación entre el momento a la izquierda que se llama momento AB y el ángulo tita B y el momento en la derecha con tita B. Pero si ustedes se dan cuenta esta figura es exactamente la misma de hace rato. Solamente hemos invertido. Ahora el empotramiento está a la izquierda y el apoyo articulado está a la derecha. Entonces es exactamente la misma viga de hace rato. El resultado no tiene por qué ser diferente. salvo por un detalle ahora el momento BA es el grande y el momento AB pasa a ser la mitad. Pero el resultado es el mismo no tiene por qué cambiar. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos dos de los tres grados de libertad calculados. En cuanto al desplazamiento relativo lineal delta también se puede hacer un análisis basado en viga conjugada. Aquí está la figura solo que ahora necesito lo siguiente no tiene que haber rotación ni en A ni en B. La única forma de lograr esto es empotrando A y empotrando B y necesito que haya un desplazamiento relativo el cual es delta ya hemos explicado hace rato. La línea punteada muestra cómo se deformaría la viga siendo que es empotrada empotrada. ¿De acuerdo? Ahora lo que buscamos es una relación entre el momento y delta o este otro momento y delta. Fíjense que aquí parece que se han olvidado colocar momento AB y al otro momento BA. Sin embargo puede verificarse que estos dos momentos en realidad son iguales. Entonces claro eso no lo sabíamos de principio. En realidad lo que hubiésemos hecho hubiese sido poner aquí momento AB momento BA construir la viga conjugada ya que tengo empotrado empotrado esto pasa a ser libre libre y la voy a cargar con los momentos con los diagramas de momentos como ya hemos visto que llegan a ser así los diagramas de momentos. El 1 positivo este de acá llegaría a ser el de BA este mientras que el otro pasaría a ser negativo. Otra vez estática en la viga conjugada y encontrar una relación entre el momento y delta. Ese análisis está aquí simplemente suma de momentos por ejemplo en el extremo B igualado a 0 hay que hacer con cuidado la suma de los momentos y se llega a esta expresión se llega al resultado de que el momento AB y el momento BA son lo mismo entonces directamente llamémosle M y estos se relacionan con delta de esta manera el coeficiente de rigidez ahora vale menos 6 EI sobre L cuadrado. entonces tendríamos un otro coeficiente de rigidez ahora referido a el asentamiento o el desplazamiento relativo. ¿De acuerdo? Queda para ustedes que lean el texto y verifiquen estas ecuaciones que por cierto son bastante sencillas ecuación de viga conjugada y simplemente suma de fuerzas y suma de momentos 0. Listo ya tengo las tres ecuaciones y el problema está resuelto solo que falta algo ¿qué falta? En la formulación original regreso a la lámina original donde estaba todo el problema hay algo que lo mencioné y es esta carga que se encuentra acá arriba obviamente la carga tiene que aparecer de alguna manera en mis ecuaciones porque si no ¿cómo relacionaría con las cargas que actúan sobre la viga? tienen que aparecer de alguna manera y la forma de hacerlas aparecer es esta vamos a empotrar los dos extremos o sea no permitir que haya desplazamiento de ninguna naturaleza en A y en B y vamos a colocar la carga la más sencilla de todas las cargas llegaría a ser una puntual central como la que estamos viendo en la figura ¿de acuerdo? sin embargo el procedimiento que voy a mostrar ahora se puede aplicar para cualquier tipo de carga no necesariamente una carga puntual P sirve para cualquiera el problema es que me cambian la carga y tengo que volver a calcular ¿sí? en unos minutos les explico cómo se va a solucionar ese problema pero aquí enfoquémonos en tratar de resolver el problema para esta carga puntual que tenemos bueno evidentemente por la simetría los momentos de empotramiento porque tengo empotrado y empotrado los momentos de empotramiento tendrían que apuntar en los sentidos que se muestran es bastante bastante notorio ¿verdad? si la carga es de gravedad la reacción de momento en A tiene que ser como indica la flecha antihorario y en B como indica la flecha también eso significa que según nuestra convención de signos este momento el de la derecha va a ser positivo y este otro nos va a salir negativo además por la simetría los dos momentos tienen que ser iguales ¿cómo tienen que ser las cargas? las cargas creo las cortantes las reacciones verticales B también tienen que ser iguales es más ya sabemos cuánto vale cada una P medios y P medios en este ejercicio bueno viga conjugada como siempre empotrado y empotrado pasa a ser libre y libre el diagrama de momentos por la izquierda este sería el momento negativo que tenemos aquí triangular este triángulo que estoy marcando siempre dividido entre ellos el otro momento este que está de este lado fíjense que también es negativo sería sin embargo el otro momento negativo este otro triángulo que estoy marcando ese momento que estoy marcando es este de acá y ahora viene el momento debido a la carga puntual este momento es claramente positivo la forma de obtenerlo como estamos haciendo superposición es suponer que la viga es isostática esto es simplemente apoyada entonces ¿cómo sería el diagrama de la viga si fuese simplemente apoyada y tuviésemos una carga puntual P? bueno sería así como estamos viendo acá solo que lo estoy dibujando hacia arriba porque el momento es positivo y en el método de la viga conjugada los positivos apuntan hacia arriba y los negativos hacia abajo y nada más que eso ¿de acuerdo? entonces este sería el diagrama de momentos que carga a la viga conjugada tiene que respetarse el equilibrio por lo tanto suma de fuerza cero suma de momento cero sin importar en qué punto hagamos esa suma de momentos acá simplemente se está haciendo suma de fuerzas en la vertical si hicieran suma de momentos el resultado llegaría a ser el mismo el objetivo es hallar el valor del momento M entonces fíjense que el momento M está aquí y se va a relacionar con la carga P con la luz de la viga L y con EI en realidad el resultado al que se llega es este P L sobre 8 este momento recibe el nombre en inglés de fixed end moment momento de extremo fijo en castellano preferimos usar la palabra momento de empotramiento porque nosotros cuando vemos este tipo de apoyo le llamamos a esto empotramiento entonces en castellano diríamos momento de empotramiento sin embargo fíjense si usamos la nomenclatura en inglés las primeras letras de las tres palabras bueno llegarían a ser esta radiación FEM y no es extraño que en los libros en español también utilicemos la palabra FEM ¿no? FEM ¿qué representa el FEM? entonces representa el momento de empotramiento ¿cuánto vale el momento de empotramiento para una carga puntual P? vale PL octavos el problema de esto es que si yo tengo otra carga que no es la carga puntual por ejemplo agarro la carga P y la desplazo a la derecha o a la izquierda ya lo que acabo de hacer cambia en cuanto al diagrama de momentos que está aquí arriba el diagrama de momentos de abajo cambia si por el hecho de que los dos momentos esta M y esta otra ya no serían simétricos si la carga P estuviese a un lado este momento sería el momento AB y este otro el BA y ya no serían simétricos los dos triángulos ya no serían simétricos y la carga P al no estar en el centro ocasionaría un diagrama de momentos positivo diferente ¿de acuerdo? y si no es una sola carga P si no son varias 2, 3, 4 cargas P o de distinta magnitud P1, P2, P3 cambia también podríamos tener carga distribuida cambia también o sea el procedimiento es el mismo hay que hacer lo mismo que acabo de mostrar pero varía según la carga ¿de acuerdo? y esto ocasiona una demora cuando uno está resolviendo los ejercicios sin embargo se resuelve de un modo muy sencillo estos momentos llamados momentos de empotramiento ya están bien estudiados para la mayoría de los casos de interés práctico por ejemplo para la carga puntual central para la carga puntual tirada a la derecha tirada a la izquierda para unas cuantas cargas puntuales para carga distribuida etcétera ya están resueltos esos problemas y existen unas tablas de momento de empotramiento esas tablas las tenemos en los libros por ejemplo en este voy a buscar me voy a ir al final del libro miren me fui a la última hoja del libro del pdf y justo aparece aquí fixed end moments momentos de extremo fijo o momentos de empotramiento aquí están los fems voy a hacerles un zoom para que vean es una hojita con dos columnas la columna que estamos analizando ahorita es solo la de la izquierda por ahora olvidémonos de esta la de la derecha voy a explicar después cómo es este asunto ya pero por ahora miremos solo la columna de la izquierda este sería una especie de formulario de momentos de empotramiento miren los casos que existen el de la carga puntual p con el momento pl octavos como lo acabamos de mostrar si la carga puntual está distribuida perdón está desplazada a la derecha por ejemplo de modo de que tengo esta distancia a y esta distancia b el fem cambia y se vuelve pb cuadrado por a sobre l cuadrado el fem en a y en b pa cuadrado por b sobre l cuadrado obviamente si está más tirado a la derecha el momento en b va a ser más grande que el momento en a ¿no es verdad? aquí está ya calculado entonces en los ejercicios lo único que tienen que hacer es venir a esta tabla y si tienen este caso el problema dirá cuánto vale a cuánto vale b reemplazarán junto con el valor de l de p y sacarán el momento entonces simplemente reemplazar en la tabla si tuviésemos dos cargas puntuales aquí está situadas a l tercios ahí está la fórmula si tuviésemos tres cargas puntuales a un cuarto de la luz cada una esta es la fórmula si tuviésemos una carga distribuida esta es de las que más vamos a usar en los ejercicios al punto de hasta acordarse de memoria doble bl cuadrado sobre 12 es el momento y es simétrico por lo tanto en a y en b vale lo mismo si la carga distribuida solo ocupa parte del tramo cambia el momento obviamente más pesado a la izquierda que a la derecha si la carga fuese triangular cambia también más fuerte a la izquierda que a la derecha si fuese triangular cambia en este caso la triangular es simétrica por lo tanto los dos momentos me salen iguales y un último caso que aparece aquí que lo vamos a estudiar lo vamos a usar más adelante para el caso de asentamientos o desplazamientos relativos hay una fórmula que en realidad el 6 e i delta sobre el e cuadrado lo hemos deducido nosotros hace un rato si revisan los la grabación hace unos minutos yo estaba hablando justo de este caso empotrado empotrado y asentamiento delta este 6 e i delta sobre el e cuadrado lo hemos visto en la teoría obviamente estas cargas que aparecen aquí no son las únicas podrían haber otras ¿no? así es que la tabla de momentos de empotramiento puede ser infinitamente grande ¿de acuerdo? pero con las que tenemos acá ya podemos resolver todos los ejercicios del libro y en realidad casi todos los problemas de interés práctico ¿de acuerdo? casi están todos en el texto de adscripción de la materia hay unas tablas un poco más completas o sea hay más más casos de carga sin embargo en algún momento no sé si en las si habrá una versión corregida de ese texto pero al menos la que yo pude ver hace algún tiempo traía uno que otro error en la tabla entonces bueno a mí me ha quitado la confianza de usarla ¿ya? yo preferiría que ustedes se basen en las fuentes originales en los libros ¿no? entonces mejor se usan esta tabla no más ahí está el FEM de lo que sí vamos a utilizar en los ejercicios ¿de acuerdo? bueno con eso se completa el cálculo para la superposición yo voy a mostrar mañana ahora les pido que ustedes se nivelen leyendo lo que hemos analizado bueno mañana no hay clases ¿no? la siguiente clase el lunes voy a arrancar mostrando cómo se ensambla todo y mostrando la ecuación básica del método y ahí la paramos con la teoría y simplemente nos ponemos a hacer ejercicios ¿de acuerdo? bueno la clase de hoy ha sido entonces completamente teórica pero era necesario hacerla ¿ya? en caso contrario quedarían siempre algunas lagunas ya en la solución de los ejercicios ¿de acuerdo? bueno voy a detenerme acá si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario porque lo he visto ¿no? listo jóvenes eso es todo entonces buenas tardes a todos y nos reencontramos el día lunes la lunes lo se pasa mano